Hola, Mati. Oye, ¿te gustaría conocer un meteorito? Nunca he visto uno, Pipo. ¿Qué son? Los meteoritos son trozos de materia que vienen del espacio, Mati, y caen a la Tierra. ¿Y por qué se llaman meteoritos? Ah, meteorito es una palabra que viene del griego meteoros, que significa fenómeno en el cielo. La mayoría de meteoritos proviene del cinturón de asteroides, que gira alrededor del Sol entre los planetas Marte y Júpiter. ¡Qué interesante, Pipo! Pero, ¿por qué está ese cinturón de asteroides en el espacio? No se sabe por qué existe. Sin embargo, algunos científicos afirman que son los restos de un planeta que explotó hace muchos años. ¿Y cómo son los meteoritos, Pipo? Son rocas muy grandes, Mati. Algunas de ellas han logrado chocar con la Tierra y han dejado un gran cráter. ¿Un cráter? Sí, Mati. Es decir, un enorme agujero y trozos de material espacial, los cuales han permitido a científicos investigar más sobre las piedras y metales del espacio. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Sabían qué? La caída de un meteorito fue lo que ocasionó que los dinosaurios se extinguieran. Y recuerda, en Instituto Canadiense... ¡Aprendemos jugando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!